Rojitas Producciones Internacional Se complacen presentar con orgullo Y el altísimo honor al jaranero del Santiago Efraín, Efraín Félix ¿Cómo suena ese violín de mi amigo Freddy Escobar? Vamos Félix Rojas El Internacional Manigno ¿Cómo suena esa arpa? ¡Cuánto duro es amor y diga mamí! En las cantinas ando tomando Esta mi vida hace pacamante Sobre la mesa de un palco y el Estoy matando todas mis penas ¡La culpable eres tú! Por tu culpa estoy tomando De cantina en cantina Mi vida se va acabando Sale la luna, el circo tomando Se va la luna, el circo borracho A ver si podría yo olvidarme De esto, te daño lo que tú me has hecho A ver la Efraín Félix Ama la vida No la destruyas Refugiándote en licor Por alguien que no vale nada ¡Ahora sí! Mañana es otro, otro amanecer Dejaré que el tiempo cure mis penas Mañana es otro, otro amanecer Dejaré que el tiempo cure mis penas Salud, Fernando Félix Baila, baila con tu esposa Aire, capcha Un parcito más Y no te pido más Wilfredo Félix Sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale ¡Esto es vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música